Bueno, vamos a empezar entonces con este problema Y como les mencionaba hace un momento, lo que vamos a hacer para Representar todos estos datos de una manera más fácil y poder responder a las preguntas Es dibujar un diagrama En el diagrama lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner un círculo, puede ser cualquier figura en realidad Pero pues un círculo es como lo más sencillo Y vamos a decir que este círculo representa a todos los estudiantes Que aprobaron matemáticas Entonces le vamos a poner una M de matemáticas para guiarnos Luego vamos a dibujar otro círculo que nos va a indicar los que aprobaron física Ahora bien, ese otro círculo tiene que intersectar con este de aquí De esta manera Porque hay estudiantes que a la vez aprobaron matemáticas y a la vez física Aquí en esta región que está en medio, que es común a los dos círculos Estarían los estudiantes que aprobaron a la vez matemáticas y física Y entonces de la misma manera vamos a dibujar otro círculo para los que aprobaron historia Y ese círculo tiene que intersectar a estos dos de esta manera Así vemos que se forman varias regiones Las regiones que son comunes, por ejemplo, a matemáticas e historia Que serían esta de aquí Bueno, pues ahí estarían los estudiantes que aprobaron a la vez matemáticas e historia Y esta especie de triángulo que se formó aquí en medio Es una región que es en común a los tres círculos Es decir, que aquí estarían los estudiantes que aprobaron las tres materias al mismo tiempo Ahora bien, hay estudiantes que no aprobaron ninguna de las tres Esos donde estarían representados Estarían afuera de estos tres círculos Entonces lo que se suele hacer es encerrar todos estos tres círculos en un cuadrado grande Y aquí en la región de afuera de los círculos Pero adentro del cuadrado estarían los restantes estudiantes Los que no aprobaron ninguna de estas tres Entonces, ahí tenemos ya el diagrama de Ben Y ahora lo que vamos a hacer es Aquí en este diagrama ir escribiendo los datos que nos da el problema Ahora, si nosotros queremos empezar con el primer dato Nos dice que 200 aprobaron matemáticas Eso significa que todo este círculo de aquí Contiene 200 estudiantes El problema es que esos 200 están distribuidos en estas cuatro regiones de aquí Esta de aquí, esta de acá, esta de aquí y esta de acá Son cuatro regiones que están adentro de este círculo No sabemos de qué manera están distribuidas todavía Entonces lo que yo recomiendo es que nos vayamos hasta el último dato Que nos dice que 80 aprobaron las tres materias Porque ahí sí sabemos qué región representa a las tres materias a la vez Como les mencionaba hace un momento, sería este triángulo de aquí Este de aquí representa las tres materias Entonces aquí adentro hay 80 estudiantes Vamos a escribir aquí entonces un 80 Y ahora podemos representar más datos Si vamos por ejemplo al siguiente dato aquí arriba Nos dice que 95 aprobaron física e historia Bueno, los que aprobaron física e historia Están aquí en esta región Ya sabemos que 80 estarían aquí en los que aprobaron las tres a la vez Pero como 95 aprobaron física e historia Nos faltarían acá otros 15 para que en esta región sean los 95 Si se ve, aquí faltarían otros 15 Y así de esa manera estos 80 más estos 15 Formarán 95 estudiantes en esta región Que es la intersección de física con historia Así es como vamos representando los demás Por ejemplo, el siguiente que sería 120 aprobaron matemáticas y física Bueno, pues matemáticas y física forman en común esta región de aquí De aquí ya tenemos 80 aquí abajo Entonces aquí arriba nos faltan otros 40 Para que sumados nos den estos 120 Que aprobaron matemáticas y física Y de la misma manera ahora vemos los de matemáticas e historia Que serían esta región de aquí Ya sabemos que aquí hay 80 y 112 aprobaron matemáticas e historia Entonces lo que nos falta para 112 son 32 Entonces ya tenemos aquí representados varios datos Y ahora sí nos podemos ir a los de acá arriba Sabemos que 187 aprobaron historia Historia es todo este círculo de acá Pero ya en este círculo hay 32, 80 y 15 Entonces sumamos estas tres cantidades Y nos fijamos cuánto nos falta para 187 O sea, a 187 le restamos estas tres cantidades Y eso nos va a quedar 60 Serían los restantes que estarían aquí Luego para física son 160 Física son estos de acá Entonces sumamos estas tres cantidades Son 120, 135 Para 160 pues son 25 Igual hacemos lo mismo con matemáticas Que son 200 Entonces sumamos estas tres cantidades Y nos fijamos lo que falta para 200 Y son 48 Bueno, ahora si nos ponemos nosotros a sumar Todos estos números de aquí Vamos a ver que el resultado No es 350 Es decir, nos van a faltar algunos estudiantes Si sumamos todas estas cantidades Nos va a quedar que son 300 Y entonces acá afuera deben estar los 50 restantes Es decir, 50 no aprobaron ninguna de estas tres materias Bueno, y así ya no tuvimos que hacer tantas cuentas Nada más algunas sumas y restas Y ya está Sin tener que enredarnos tantos con estos datos Ya que tenemos todo esto aquí distribuido Ahora sí, vamos a responder las preguntas La primera pregunta nos dice ¿Cuántos alumnos aprobaron solo una materia? Exactamente una Bueno, ¿cuántos aprobaron exactamente una? Hay que fijarnos en cuántos aprobaron solamente matemáticas? Hay 48 ¿Cuántos aprobaron solamente física? 25 ¿Y cuántos solamente historia? 60 Entonces tenemos que sumar 48 más 25 más 60 Esta suma nos da 133 Y esa es la respuesta Estos son los que aprobaron solamente una materia No sumamos estos de aquí Porque estos aprobaron 2 O este aprobaron 3 O estos de acá afuera aprobaron 0 Estamos fijándonos que aprobaron una materia exactamente Ahora la siguiente pregunta ¿Cuántos aprobaron exactamente dos materias? Bueno Estos 32 de aquí aprobaron matemáticas e historia Únicamente no aprobaron física Estos 80 no los contamos porque estos aprobaron 3 Estos 15 sí los contamos porque son de física e historia O sea aprobaron 2 Y estos 40 también los contamos porque son de matemáticas y física Entonces hay que sumar estos 40 más estos 32 más estos 15 Y eso nos da un total de 87 Bueno La siguiente pregunta ¿Cuántos reprobaron las 3 materias? Bueno Si ya lo vimos Los que están aquí adentro de los círculos son los que aprobaron matemáticas, física, historia 2 de las materias o 3 Y los que quedan afuera no aprobaron ninguna Entonces 50 reprobaron las 3 Y finalmente la última pregunta ¿Cuántos aprobaron menos de 3 materias? Menos de 3 quiere decir que aprobaron 2 O que aprobaron 1 O que no aprobaron ninguna también Bueno Ahí podría haber un poco de debate ¿Cuántos aprobaron menos de 3? Podría uno interpretarlo con cuántos aprobaron 0 O también se podría decir Que los que aprobaron 0 no aprobaron Entonces reprobaron Así que esos no los contaríamos ¿Verdad? Ya sería como cuestión de cómo interpretamos ¿Cuántos aprobaron menos de 3? Pues estarían los que aprobaron 2 Una o ninguna Entonces sumamos Los resultados que Que obtuvimos en En los incisos anteriores Porque en 1 nos preguntaban ¿Cuántos aprobaron 1? ¿Cuántos aprobaron 2? Y ¿Cuántos reprobaron las 3? Es decir ¿Cuántos aprobaron 0? Entonces sumaríamos esas 3 cantidades Hay otra manera de hacerlo también Que es más directa Si solamente nos hicieran esta pregunta Y no sabemos las demás respuestas Bueno pues Al total Que son 350 Le quitamos Los que aprobaron 3 Nada más nos estaríamos quedando Con los que aprobaron 2 Una o 0 Porque no hay más de 3 Entonces A 350 Le podemos quitar Los 80 Que son los que aprobaron 3 3 materias Y nos quedarían 270 Este es el resultado O pueden también ver Que si hacemos la suma De los resultados anteriores 133 87 Y 50 Vamos a obtener el mismo resultado 270 Y bueno Así terminamos el primer ejercicio Que como pueden ver Era muy sencillo Muchísimas gracias A todas las personas Que me apoyan Con su membresía En Youtube Y en Patreon De verdad Infinitas gracias Por todo su apoyo